Hola, el día de hoy queremos hacerle un gran homenaje desde el Ministerio TIC a todas esas Madres 2.0 que aportan, crean y duplican sus esfuerzos para destacarse como emprendedoras y cabezas de hogar a través de las herramientas tecnológicas. Gracias a las TIC hemos podido compaginar varios roles al mismo tiempo y tener el don de la ubicuidad que nos facilita ocuparnos de temas laborales sin tener que renunciar a disfrutar tiempo con nuestra familia. Para mí como madre hacer parte de esta era de la revolución digital es muy valioso. Puedo acompañar a mis hijos en el uso de las tecnologías, también aprender con ellos y compartir con otras Madres las experiencias de sentirnos independientes y también realizadas. Y lo mejor es que hay muchas aplicaciones que me han ayudado a ser mejor mamá y profesional. Por ejemplo, utilizo My Fashion Assistant, que me permite tomar fotos a mi ropa y organizarlas en un slider que combina y crea nuevos looks para asistir a las reuniones familiares y sociales. A la hora de consentir a mis hijos, por ejemplo, con un delicioso almuerzo recurro a ¿Qué cocino hoy? Esa es una app que es un potente buscador de las mejores recetas gastronómicas de los portales más destacados de Internet, con más de 3.000 opciones de planos. Y si las ocupaciones laborales me tienen lejos de casa, utilizo Tango. Esta es una de mis apps predilectas. Es mi mejor aliado para conectarme con mis hijos a través de videollamada y así ayudarles a hacer sus tareas. Ahora, un buen detalle puede ser un gadget o una aplicación. Lo importante es que nuestros hijos o nosotras mismas ayudemos a otras madres en la utilización de las TIC como una herramienta para alcanzar el desarrollo social, cultural y económico, lo cual contribuye a que reduzcamos la brecha digital que existe en nuestro país. Soy Arroba M, Carolina, oye usted. Un abrazo digital para todos. Gracias. 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 Gracias.